Para las madrecitas, espero que les agrade. Y si no les agrada, como quieran me aplauden. Estamos en familia. Yo les canto con amor Admiración y cariño A todas las madrecitas Por los hijos que han tenido Nueve meses en el tiempo Con amor y devoción Van cargando a sus pequeños Y al nacer todo es amor El primer llanto es señal Que el niño o niña Ha nacido Llegó la alegría a la casa El hogar es bendecido Es la mujer más hermosa Orgullosa y con razón Dios las creó para ser madres Y ella dice Madre soy Dios las creó para ser madres Y ella dice Madre soy Muchas gracias Muchas gracias Que la sigan pasando bien Felicidades Aplausos Aplausos Aplausos